Este video corresponde al tutorial de la nueva versión del Sistema de Programas Alimentarios, sistema que Senabas entrega como herramienta a los establecimientos para que puedan realizar la solicitud de distribución en forma mensual. Mi nombre es Pedro Zúñiga, trabajo en el Departamento de Tecnologías de la Información como desarrollador web y le doy la más cordial bienvenida a este tutorial que tiene como objetivo entregarle los pasos que debe realizar para el correcto uso de este sistema. El primer paso que debe realizar es ingresar a www.senabas.cl y en la página de inicio realizar clic en la opción clientes. Debe cerrar la ventana emergente y realizar clic en iniciar sesión. El sistema lo transferirá a clave única en el cual si tiene problemas puede comunicarse con la mesa de ayuda o utilizar la herramienta para poder recuperar su contraseña. Una vez que haya ingresado su dado de acceso debe realizar clic en continuar. Si los datos de acceso ingresados en clave única son correctos, esta es la página que verá a continuación. En el caso de que visualice un error indicando que sus datos no están registrados, debe comunicarse con su referente de Seremi para poder regularizar esa situación. Al realizar clic en la opción debe cerrar la página de bienvenida y a continuación verá los programas disponibles para realizar la programación. Elegimos PNAC. El sistema visualiza los nueve productos correspondientes a este programa en el cual usted debe realizar clic en Programar Productos. Al realizar clic, el sistema le muestra el producto con el cual está trabajando, la unidad de medida y el múltiplo correspondientes al producto y es importante que se fije en el mes en el cual se está trabajando. En este caso estamos trabajando para solicitar la programación del mes de noviembre. A continuación el sistema le muestra lo que su establecimiento solicitó para el mes anterior, para este producto, debe ingresar lo que corresponde al ingreso del mes de septiembre, en este caso de ejemplo lo vamos a colocar 100, y el stock disponible que queda para este producto, que en este caso vamos a poner 100. El sistema le hace una proyección en el cual le indica que le queda como autonomía un mes. En este punto pueden ocurrir varias situaciones. Si yo coloco 200, el sistema me indica como autonomía dos meses, en el cual me da como mensaje que se debe indicar un motivo cuando ocurre esta situación. Si yo coloco 800, se indica una autonomía de ocho meses. El sistema me indica que si esta autonomía es igual o superior a cuatro meses, la cantidad que se debe solicitar debe ser cero. Para seguir con el ejemplo vamos a colocar 100 y los meses de autonomía quedan en 1. La distribución a solicitar puede ser en la semana 1, semana 2, semana 3 o semana 4. Dependiendo del producto y de la ubicación del establecimiento en cuanto a la región en la cual se encuentre, el sistema podrá apagar o dejar activas las semanas correspondientes. En este caso de ejemplo, la semana 1 y la semana 4 son las que están activas. De modo de ejemplo, vamos a colocar 15 para la semana 1 y 15 para la semana 2. El sistema me indica que estoy solicitando en forma total 30 kilogramos. También el sistema me indica que la cantidad promedio que se ha solicitado para este producto en este establecimiento es 29,67. ¿Cómo se calcula este promedio? Se calcula a través de la historia de la programación de este producto y la encontramos en la parte inferior de la página. Aquí se muestra lo que el establecimiento solicitó en los últimos 12 meses en el cual se está realizando el proceso de programación. Estos meses son móviles y muestra la cantidad promedio y la variación, que es el porcentaje entre lo que estoy solicitando, que sería 30, y el promedio, que para este caso sería una variación de 3.45%. Si la variación corresponde a menor de un 30%, el sistema no me pide ingresar un motivo justificando esta variación como si sucedería si fuera un 30%. Para ejemplificar lo que acabo de explicar, voy a colocar 30 en la semana 1 y 30 en la semana 2. Entonces ocurre una variación del 106.90%. Entonces, como el porcentaje de variación es mayor al 30%, el sistema me obliga a colocar un fundamento de por qué está ocurriendo esta variación. Si yo coloco enviar programación, el sistema me indica que debo indicar el motivo de la variación. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a dejarlo en 15. Y la variación es 3.45 y no me pide justificar el motivo de la variación. Al enviar la programación, el sistema me indica que los datos han sido guardados. Y si nos fijamos en la parte de los productos, me indica que el estado de la programación para este producto está realizado. Y la validación por parte de la Siremi es que la Siremi no debe validar. ¿Por qué no debe validar? No debe validar porque la variación no es mayor que el 30%. Para el ejemplo número 2, vamos al producto. Vamos a colocar 100 como egreso, 100 como stock disponible. Y nos fijamos que la cantidad promedio es 0.90 para este producto. Fijamos en el historial, 10.8, ¿cierto? 10.8 para el mes de junio. Entonces, vamos a colocar aquí 15 y aquí 15. Entonces, estamos solicitando una cantidad de 30 kilogramos para este producto. Y la variación es de un 100%. Por lo tanto, nos está pidiendo que fundamentemos la variación. Vamos a colocar, a un ejemplo, aumento de stock. Aumento de stock. Enviamos la programación. Me indica que los dados han sido guardados. Y si nos vamos a la parte de los productos, nos fijamos que la programación ha sido realizada por parte del establecimiento. Y que la validación de la CDMI corresponde a que, en este caso, sí la CDMI debe validar. Porque la variación corresponde a un 100%. Cuando realice la programación de todos los productos, esto lo va a ir visualizando a medida que vaya avanzando. Y el sistema le va indicando que la programación ha sido realizada. Ha sido realizada, ¿cierto? Y aquí vemos que esta programación no ha sido aún realizada. Pero si yo voy a confirmar la programación, o sea, a indicar que ya terminé con las modificaciones, el sistema me indica que aún falta por programar nueve productos. Es importante destacar que el sistema lo obliga a que todos los productos sean programados. Y si no lo requiere, debe indicar cero en su cantidad. Como ejemplo, voy a programar los productos restantes en cero. Lo voy a realizar en forma rápida para que podamos seguir avanzando. Ah, es importante destacar que como estoy programando cero, pero la programación, la variación es 100%, siempre se me va a dar ese caso. Debo justificar el por qué estoy solicitando cero. Como ejemplo, voy a colocar solamente la palabra fundamento 1 para hacerlo en forma rápida. Voy a copiar para irlo copiando en las próximas programaciones. Vivo programación. Programación realizada, ¿cierto? Aquí está realizado. Y la validación de ese enemigo es porque esa debe validar. Programa producto. Coloco cero, cero, ¿cierto? Fundamento acá. Aquí me está indicando menos 100% porque estoy realizando una baja. Si se fijan, aquí el promedio es 12,80. Porque la programación, bueno, aquí hay programación. A diferencia del producto anterior que no había programación. Aquí estoy realizando una baja. Es por eso que me está indicando una variación negativa. Enviamos programación. Ya, realizado y en validación. Vamos al producto siguiente. Cero, cero. Colocamos la variación. O sea, el fundamento. Vamos al otro producto. Colocamos que el egreso fue cero. Esto es disponible cero. Y la variación. Cero, cero. Y el fundamento de la variación. Programa producto. Colocamos cero, cero. Fundamento de la programación. Colocamos producto. Cero, cero. Y el fundamento de la programación. Cabe destacar que la mayoría de los productos. Fue negativo. Porque siempre había un historial. Ya. Promedio 98,33. Que corresponde al promedio de los 12 meses. Una variación negativa. Porque estoy realizando una programación a la baja. Envió programación. Y en validación. Si yo realizo aquí. Realizar confirmación. Que es el cierre de mi programación. El sistema aún me indica. Que faltan dos productos. Por programar. Esto se debe. Aquí. Aquí deben elegir el canal de PACAM. Y aquí se visualizan los dos productos. Que aún faltan por programar. Realizamos el mismo ejercicio. Que realizamos en la parte anterior. Programar producto. Aparece lo que solicité. O lo que el establecimiento solicitó el mes anterior. Para este producto. El regreso. Vamos a colocarle 100. 100. Indica un mes. O sea. Un mes de autonomía. Y nos fijamos en la cantidad promedio. Que es 4.76. Vamos a realizar una programación. Para que no nos pida un fundamento de la variación. 200. Sería un total de 400. Semana 1. Semana 2. ¿Cierto? 400. Como programación total. Por lo tanto. La variación es negativa. O sea. Es una baja. Con respecto al promedio. Pero. No supera el 30%. Por lo tanto. No nos pide. Que fundamentemos la variación. Y la programación. Va a quedar. Automáticamente. Validada. O sea. Esta programación. No es necesario. Que la CNMI la valide. En el segundo. Para este otro producto. Vamos a colocar. 0. 0. Vamos a colocar. El fundamento acá. De ejemplo que teníamos. Tenemos programación. Y. Acá. Si. Si. Queda como que. Debe validar la CNMI. Entonces. Ya tenemos. Los 11 productos programados. Realizamos la confirmación. Y en este caso. Si nos da la posibilidad. De poder. Realizar la confirmación. Dado que. Ya todos los productos. Están programados. Están programados. Es importante destacar. Que mientras no se haga este paso. De confirmar la programación. Siempre usted. Va a poder realizar. Modificaciones. A la programación. Por eso. Cuando esté completamente seguro. De que la programación. Está correcta. Debe realizar. Este paso. De realizar la confirmación. Dado que. Ya no. Podrá. Seguir. Haciendo. Modificaciones. A los dados. Ingresados. Realizamos. La confirmación. Y el sistema. Nos muestra. De que. De los 11 productos programados. Nueve. Deben ser. Deben ser validados. Recuerdan. Que en este ejemplo. Dos productos. Quedaron. Sin validar. Ya. Quedaron. En estado en verde. Que se mostró. En la parte anterior. Entonces. Cerramos. Cierto. Y. Con esto. Ya. Nuestra programación. Se encuentra. Realizada. Siempre. Podrá. Consultar. Esta información. Pero ya no podrá. Realizar modificaciones. Por ejemplo. Entramos de nuevo. Cierto. Y. Bueno. La programación. Se encuentra. Aceptada. Dado que. En este caso. Recuerden que. La Ceremi. No debe validar. Por lo tanto. Cuando no debe validar. Queda aceptado. En forma automática. Los demás productos. Que se ven acá. Están en proceso de validación. Cuando la Ceremi. Lo valide. Puede. Aceptar. O rechazar. Su programación. En este caso. Cuando acepte la programación. Su programación. Su programación. Queda. Aceptada. Mostrando aquí. La opción. Mostrando que fue aceptada. Su programación. Y en el caso de que sea. Rechazada. Saldrá aquí. El mensaje. Rechazado. Y acá abajito. Aparecerá. El motivo. Del por cual. La programación. Se encuentra. Rechazada. Esa. Esa observación. La ingresa. Da. El referente. De Ceremi. Con esa información. Usted podrá hacer. Uso. Y podrá realizar. La rectificación. Que le. Están solicitando. De esa forma. Cuando haga la rectificación. Y la variación. No. Quede. Menor. A un 30%. La programación. Quedará. Automáticamente. Aceptada. Dado que. Cumple. La misma situación. De lo que. Inglésamos al principio. Es decir. Si su programación. Es rechazada. Y usted. Hace la rectificación. Y su programación. Queda con una variación. Menor del 30%. Su programación. Queda. Automáticamente. Aceptada. Si su rectificación. Aún sigue. Siendo. Con una variación. Superior al 30%. La Ceremi. Debe. Volver. A validar. Su programación. Y. Podrá. Volver. A rechazar. O aceptar. Según. Sea el caso. Es importante. Detacar. Que si. La programación. Al finalizar. El periodo. Se encuentra. Rechazada. Por la Ceremi. Esta programación. No será. Ingresada. Al sistema. De Senabas. Como distribución. Solicitada. Por el. Establecimiento. Y. Quedará. Como que. No se solicitó. Bueno. Esto es. La parte. De la. Del ingreso. Que realiza. Los encargados. De los establecimientos. Espero que haya quedado claro. Y en el caso de. Cualquier duda. Se puede comunicar. A su referente. De Ceremi. Hasta luego. Muchas gracias.